¡Gracias por ver el video! Una blanquita portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Por buen camino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino Y no tomen el portada, pero no quito el destino